¿Está cada vez más cerca esa posibilidad de una mutación, de un traspaso entre lo que son los planes sociales a un trabajo genuino? Así es, sí, porque se está hablando mucho de esto de pasar planes sociales a empleo genuino, tal como planteas. Y ahora la gran pregunta es, ¿en qué sectores? Se había dicho inicialmente para lo que es los sectores rurales, las economías regionales, después se sumó la construcción y ahora la novedad es un nuevo sector al que se va a sumar esto, que es el sector de la gastronomía y allí Vero tiene los detalles de una reunión importante que hubo. Exactamente, bueno, todas las miradas están puestas precisamente en el coloquio de IDEA, en lo que empezó en este encuentro de empresarios que empezó el miércoles, que termina hoy, ayer el mensaje del Papa Francisco y hoy la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Desde Casa Rosada interpretan que hay una misma sintonía entre el mensaje del Papa Francisco y la propuesta del gobierno de avanzar en el empalme de planes sociales con empleo genuino, porque ayer el Papa Francisco dijo que no se puede vivir de subsidios y en este sentido habló de la generación de empleo, obviamente le estaba hablando a los empresarios en el coloquio de IDEA, y desde el gobierno interpretan precisamente que hay una misma sintonía en avanzar precisamente con estas iniciativas. Estaría bueno escucharlo, lo tenemos al Papa Francisco en el mensaje de ayer ante el coloquio, si me dicen, vamos a escucharlo. Varias veces me he referido a la noble vocación del empresario que busca con creatividad producir riqueza y diversificar la producción, haciendo posible al mismo tiempo la generación de puestos de trabajo. Lo que da dignidad es el trabajo. El que no tiene trabajo siente que le falta algo. Siendo esto así queda claro que los subsidios solo pueden ser una ayuda provisoria. No se puede vivir de subsidios. Creo que el diálogo entre los empresarios y los trabajadores es no solo indispensable, sino también fecundo y prometedor. Bueno, ahí estaba el Papa. ¿Se suma la gastronomía también a esta idea del traspaso de planes a trabajo? Exactamente. Ayer hubo un acto en el que estuvo el presidente Alberto Fernández con Luis Barrio Nuevo, el secretario general del Gremio de los Gastronómicos, entre otros funcionarios, anunciando que precisamente este gremio se suma a este plan de avanzar con la incorporación de beneficiarios de planes sociales para que estos planes sociales se conviertan en trabajo genuino. En este contexto hay que decir que hay un proyecto de ley, el proyecto de ley Maza, la ley Puente, así se la llama, que ya ingresó en la Cámara de Diputados, con lo que, insisto con esto, ven con buenos ojos. Por un lado, el mensaje del Papa Francisco, dicen, dirigido a los empresarios, para que avancen también con sumar a trabajadores en sus plantas que hoy son beneficiarios de planes sociales, y dicen que hay una sintonía que es acorde entre la propuesta del Papa, los gremios, porque no es solamente gastronómico, Flor hablaba del agro, pero también hay que decir que la UOCRA se sumó a este proyecto de cambiar planes por empleo genuino, y el mensaje del Papa, obviamente, lo que viene es a reforzar esta idea del Gobierno Nacional. Vamos a escuchar al Presidente de la Nación antes, pero quiero una liñita. ¿Habría que modificar el presupuesto o con el presupuesto pensado para 2022, esta reconversión también es posible? Sí, la reconversión es posible porque ya estos planes ya se pagan, que, digamos, el nombre formal que ves en el presupuesto se llama salario complementario. ¿Por qué? Porque esas personas realizan un trabajo. Por eso es que, en verdad, no se habla de planes sociales en trabajo, sino planes sociales en empleo formal, ¿no? Porque esas personas trabajan. Una persona que atiende un comedor todo el día en la matanza... Está laburando. Está laburando. Y vaya si labura, ¿eh? Solo que no tiene ART, no tiene Aguinaldo, porque no tiene un trabajo formal. Entonces, esa es la gran aclaración. Y eso ya está contemplado en el presupuesto. ...del gobierno que está contemplado en el presupuesto iría a la empresa que contrata a determinado trabajador para cubrir parte de ese salario. Claro. Por ejemplo, hoy en día, imagínate, una persona que ya tiene ese plan que se llama salario complementario, potenciar trabajo es el nombre hoy en día, cobra 15.000 pesos. Imagínate que viene un restaurante, porque justo la discusión ahora es sumar a restaurantes y hoteles, ahora que viene el verano y va a haber muy buena temporada turística. Un restaurante dice, vení que yo te voy a pagar un sueldo de 50.000 pesos, suponte, ojalá, porque en gastronomía son bastante bajos. Pone 35 el restaurante y 15 el gobierno. Perfecto, así es. Por eso ya está complemento. Con otro condimento que es importante, que tiene que ver con la informalidad del empleo. En este caso, que aquellas personas que se incorporen formalmente al mercado de trabajo tengan obra social, tengan aportes jubilatorios y todos los beneficios, asignaciones familiares que tienen los trabajadores formales. Un dato para cerrar. Hoy Alberto Fernández en el coloquio de IDEA, por eso decía, todas las miradas depositadas allí, y también la candidata, la primera candidata diputada nacional por el Frente de Todos, por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa. Decías Alberto Fernández. Alberto Fernández. Vamos a escucharlo. Si hay una actividad que ha padecido este tiempo, es precisamente la actividad turística. Tiene una razón de ser. Porque el turismo tiene que ver con el disfrute. Y justamente de lo que nos privó la pandemia es del disfrute. Nada más y nada menos. Nos obligó a estar alejados del otro, a no abrazarlos, a no acercarnos, a no compartir un vaso de agua. Nos obligó a vivir aislados. Nos obligó. Y entonces claramente, tiene que haber sido el turismo el sector que más ha padecido. Porque si hay algo que vende el turismo, es disfrute. Es disfrute. Es esparcimiento. Es pasar un buen momento. Ahora, gracias a Dios, ese tiempo está terminando. Y eso es muy bueno. Ahora, lo que tenemos que hacer es, en estos dos años que nos quedan, en estos dos años que nos quedan para cumplir este mandato, es poner todo el esfuerzo, multiplicar todos nuestros esfuerzos para hacer lo que en estos dos años un virus no nos dejó pasar. Gracias. Gracias.